Radio Red de RCN, Grandes Audiencias, en la Hora de la Verdad, al oído. Bueno, parece que a nuestra producción no le gustó sacar al señor Montaner el día de hoy, que nos iba a hablar de la utilidad de los ultrabillonarios, y nos vamos pues a hablar al oído. ¿Qué nos cuenta al oído, Demar? Usted que está en el sitio donde más se habla al oído, dentro de esta concepción parroquial de la existencia que tenemos los colombianos. Yo apuesto a que ustedes no conocieron a don Fernando González, y no conocieron su obra, su obra magnífica, espléndida, para muchos de nosotros, para mí en particular, el pensador más fresco, más original, más productivo que ha tenido el país. Pues tiene razón, yo por lo menos no lo conozco. Bueno, pues quiere decir que es una deficiencia que hay que corregir, Demar. Uno, hay muchas cosas que no sabe, hay muchas cosas que no ha estudiado, pero el más grande filósofo que produjo Colombia, y pensador, además que escribe en un lenguaje sencillísimo, agradabilísimo, lleno de unos giros, es una especie de Rigoberto Urán, pero no del ciclismo, sino de la filosofía política del país, don Fernando González. Bueno, porque hemos salido de estudiar Nicolás Gómez Dávila, doctor Fernando, durante algunos años, que nos ha parecido también, gran personaje. Bueno, los escolios de Nicolás Gómez Dávila, gigantesco personaje, de una manera muy distinta, si quiere usted en las antípodas, Nicolás Gómez Dávila es la pulcritud, es la nobleza en el estilo, el cuidado de las palabras, el cuidado del pensamiento. Los escolios de Nicolás Gómez Dávila son una obra portentosa. Fernando González es lo mismo, o más, quien lo sabe, muy difícil de medirlo, pero en un lenguaje desabrochado, fuerte, expresivo, sin ambajes, sin ambajes. No hay sino un personaje para Colombia que haya tenido visión cósmica de la existencia, un personaje llamado Simón Bolívar. Los demás tenemos apenas una concepción parroquial de la existencia, y por eso estamos como estamos. Pues bien, el primer tema al oído, doctor Fernando, es lo bien ranqueadas, o por lo menos lo bien ubicadas, que van a quedar las mujeres del Centro Democrático. El partido sigue dando ejemplo de lo que otros predican, porque hay partidos que se lo pasan hablando de la igualdad o la equidad de género para poder llevar a mujeres y hombres en igualdad a las corporaciones, y el Centro Democrático, sin mucha laraca, lo ha logrado. ¿Qué tiene hoy el Centro Democrático en esta nueva legislatura? Tiene que resaltar el papel de unas mujeres, que son seis de ellas que ocupan un importante lugar en el Congreso de la República. La primera de ellas es Jennifer Arias, que fue designada como presidente de la Cámara de Representantes. Le sigue Yénica Costa, la representante por el Departamento de Amazonas, que quedó designada como presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes. Y seguimos con Margarita Restrepo, representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, quien fue designada como vicepresidente de la Comisión Primera en la Cámara. En el Senado, la senadora María del Rosario Guerra, designada presidente de la Comisión Tercera, en Senado también, la senadora Paola Holguín, designada como presidente de la Comisión Segunda. Y, por último, la senadora Rui Chagüí, designada como vicepresidente de la Comisión Sexta del Senado de la República. Ese es el panorama político que quedó ayer, luego de las discusiones de la conformación de mesas directivas, asunto que fue asumido por el Congreso después de la instalación el 20 de julio. Bueno, a ver cuáles son los partidos políticos que pueden mostrar lo que están mostrando. Y queda todavía reservas, reservas de mujeres como Paloma Valencia, como María Fernanda Cabal. ¿Cuántas, cuántas mujeres ilustres en el Centro Democrático? Sin aracas, sin arandelas, sin decir mentiras. No, ahí está, ahí está. Cuando al Centro Democrático le dicen presente sus candidatos a estas comisiones, inclusive a la Cámara de Representantes, presenta estas mujeres, mujeres excepcionales. Y eso hay que destacarlo, porque a la mujer hay que darle el lugar que se merece y no el lugar que se le otorga en los discursos y en las promesas de campaña, ¿no? Es que le vamos a dar a la mujer. No, el Centro Democrático lo hace de mar. Y esa es una circunstancia, mire que no hay periódico que lo diga. Lo que nos está contando usted, este resumen, es exclusivo para la hora de la verdad. Las mujeres del Centro Democrático dirigiendo las comisiones fundamentales, es que usted habla de la Comisión Tercera, de la Comisión Cuarta, son las comisiones de asuntos económicos. La Comisión Segunda, la que va a presidir Paola Holguín, es la Comisión de Asuntos Internacionales y de Defensa y Seguridad, nada menos que eso. Entonces, pues, por todas partes, mujeres del Centro Democrático, demostrando que hay un verdadero talante, pero además, que hay una verdadera eclosión o explosión, como usted quiera, de mujeres ilustres en la política colombiana. Sí, señor, eso es. Y por otra parte, el tema, el gran tema es la reforma tributaria, que se presentó, se radicó el día antes de ayer, el 20 de julio, con todo lo que viene de por medio con la reforma. Ya hay muchos que están diciendo que no, la reforma no es la que se esperaba, otros dicen que no va a alcanzar el dinero, y lo cierto es que creo que las dos cosas pueden ser muy ciertas. ¿Qué trae la reforma tributaria que tiene muy preocupados algunos sectores políticos? El asunto sobre cobro a las empresas, porque se dice que este componente social, que va a utilizar más de 10 billones de pesos para cubrir matrícula cero, para cubrir emprendimiento, para cubrir nuevos empleos, para cubrir ingreso solidario, pues para eso va a llegar la plata, y va a quedar muy poco para lo que será el gasto del Estado. Pero también hay un artículo bien interesante en esa reforma, que plantea la posibilidad de que el presidente de la República, en facultades especiales, pueda hacer uso de su poder administrativo, para fusionar, para eliminar, o para modificar algunas entidades del Estado, todo con miras a que se pueda reducir esa carga burocrática, que sabemos todos es muy grande. Bueno, nos enseñaban de niños, cuando en los colegios enseñaban algo a un viejo decir, y es que a Dios rogando y con el mazo dando. Aquí estábamos hablando del espíritu y la visión puramente parroquial que tenemos del mundo, fundándonos en la obra colosal de Fernando González, que además es una delicia de lectura, una delicia. Les advierto a los que lo van a leer que tienen que prepararse. Es una especie de Rigoberto Urán, pero no del ciclismo, sino de la filosofía de la más alta política que pueda concebirse. Pues él nos decía, señores, tengamos una visión cósmica del mundo. Esto de la visión parroquial ya quedó atrás. Y nos lo decía hace cuánto tiempo. Estamos hablando prácticamente de casi 100 años. Fernando González, desde Otra Parte, la finquita modesta desde la que él nos hablaba, Fernando González. El Club El Nogal tiene un salón dedicado a Fernando González que se llama Otra Parte. La gente no sabe eso que quiere decir en general, pero muchos recordarán a ese gran filósofo. Pues Fernando González nos habla de la visión cósmica, un gran admirador del genio colosal de Bolívar. Y lo anticipamos. Un hombre que detestó con todas sus fuerzas al general Santander. Bueno, pero eso pues fue don Fernando González, pero hay que leerlo. Y le recomendamos, si ustedes nos dicen por qué libro empezamos, por el libro que ha sido más conocido y más leído de todos, el viaje a pie, viaje a pie. Lo pueden leer de un solo tirón, pero recordar que uno necesita tener una visión cósmica del mundo que lo rodea. Y es a propósito de eso, Demar, porque a Dios rogando y con el mazo dando, que vamos a tener en nuestra hora de la verdad en la tarde. Vamos a tener a un gran profesor de asuntos internacionales, gran amigo de esta casa, el profesor Román Ortiz, en una conversación tranquila y sencilla. Pero pues es que el profesor Román Ortiz está con nosotros una vez y otra y otra. Y a la gente le suena como una cosa lejana, es que nos van a hablar del mundo internacional y de los Estados Unidos y de Europa y de la situación en el Asia y en los otros países de América Latina, como si eso no fuera con nosotros. Hoy estaremos con Román Ortiz en una conversación sencilla, tranquila, pero para completar nuestra visión de la existencia, para tener una visión cósmica del universo, que es lo que debemos tener antes de hundirnos en la mediocridad y de perdernos en la nada. De manera que Román Ortiz, esta tarde a partir de las seis de la tarde, en la tarde en la hora de la verdad, ¿Qué tal el invitado? Un gran invitado por Facebook, por YouTube, por Periscope. Ahí estaremos muy a las seis en punto en la tarde, en la hora de la verdad. Bueno, entonces, entonces ahora pasan unas cosas en Colombia. Mire usted lo que, lo que tenemos para contarles, que hay más de 100 casos en investigación por mal uso de dinero para el PAE. ¿Eso qué significa? Más de 100 casos en las que se le roban la comida a los niños pobres. Yo me pregunto, Demar, una persona que es capaz de ponerle la mano al dinero que va para darle comida a los niños pobres, ¿esa persona tiene corazón? No, es un enfermo mental. No, es un enfermo mental. O sea, una persona que tiene subvertidos los valores, los más mínimos, ¿no? ¿Cómo le parece, pues? Quitarle la comida a un niño pobre. Que eso, a eso equivale a atacar el PAE. Ah, no, es que el dinero del PAE, entonces se roban aquí, se roban allá. Ah, señor, le están robando la comida a los niños más pobres de Colombia. Eso es increíble. Uno no es capaz de imaginar que haya gente así. Mire, pues lo que se ha encontrado por parte de la Contraloría General de la República son algo así como 184 actuaciones de responsabilidad fiscal que están relacionadas directamente con recursos del programa de alimentación escolar PAE por una cuantía que se estima llega a los 47.947 millones de pesos. Las actuaciones están relacionadas, obviamente, con sobrecostos, con problemas de administración. Ya hay 32 indagaciones preliminares por 1.471 millones de pesos, 152 procesos de responsabilidad fiscal por la cuantía que les ha mencionado, que es de 46.476 millones de pesos. Y lo peor, eso está por regiones y usted escoja simplemente a cuál región quiere ir y qué es lo que está pasando. Pero realmente es escandaloso. Por regiones, por ejemplo, se menciona la región Caribe, que es donde hay más procesos. Hay 65 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de 20.818.969.193. Le siguen los Llanos Orientales con 17 procesos, con 8.054.563.151. Y sigue, por último, Pacífico con procesos por 2.507 millones de pesos. Es increíble cómo en todas las latitudes, de verdad, yo no sé qué tienen en la cabeza, pero se están robando los recursos del PAE, del programa de alimentación escolar. Sergio, yo recuerdo alguna vez un video que fue una denuncia nacional y creo que eso solamente queda en la memoria de unos pocos, de cómo ponían al niño con un plato de comida, le tomaban la fotografía y ponían al siguiente niño en la fila con el mismo plato de comida y le tomaban la misma foto. Sí, el mismo plato, claro. Era el plato para las fotos y después pasaban y no les daban, pues obviamente, nada parecido a lo que había en ese plato. Sí, no, 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 ni parecido. O sea, me pongo en el lugar del niño teniendo en sus manos un suculento plato con una presa de pollo, con un poco de arroz, con una tajada. ¿Qué piensa el niño de poder comerse esto? Pero solamente es una foto porque cuando pase a la mesa, realmente lo que van a dar es una cucharada de arroz y quizá un pedazo de plátano porque el pollo no alcanza para todos. Y algo de carne de caballo, ¿no? Como ya lo han hecho en las zonas del país. Claro, porque la plata se la robaron y no se la roban las personas que están por allá en la Colombia perdida, lejos de nuestro horizonte, sino que los ladrones están aquí, en Bogotá, y son los que intervienen en las licitaciones y son los que manejan las cosas para llevar el dinero para los niños pobres, para llevarlo a su bolsillo. ¿Y dónde están las condenas? A Verdemar, porque esto tiene años, esto no es una cosa nueva, esto tiene años. ¿Dónde han condenado a uno de los ladrones del PAE? Yo quiero ver. Entonces, no sé si tenemos unos jueces peores que los ladrones. No, pero por favor, pero por favor. ¡Qué dolor, qué dolor! Bueno, y finalmente, le quiero preguntar, después de invitarlos, para que nos escuchen esta tarde por Facebook, YouTube y Periscope, en la hora de la tarde, en la hora de la verdad, con el profesor, vamos a estar con el profesor Román Ortiz, abriendo nuestro horizonte mental y vital y visual a otras realidades que terminan impactándonos de manera durísima, sin que nos demos cuenta. Bueno, todo eso lo vamos a tener esta tarde. Sergio, y doctor Fernando, antes de ir con nuestro invitado, una rápida... Noticia de último minuto, sí, señor. ¿Qué pasó? Bueno, siga, siga, siga. No, no, siga usted, siga usted, siga usted. No, no, quería simplemente hacer una acotación, porque lo mismo que usted se pregunta, creo que nos lo hemos preguntado los 50 millones de colombianos. Si nos hace falta tanto dinero, ¿desde cuándo somos tan caritativos con lo que nos hace falta? Esto sí que es una cosa única. Bueno, un millón de dólares, un millón de dólares que donará Colombia para los países del Caricom, para esas islas de Opereta, islas que, a propósito, no han hecho más que hacerle favores al régimen de Maduro, en organismos internacionales como la OEA. Porque Maduro no ha hecho nada, o no hizo nada distinto que regalarles petróleo. Sí, las estuvo comprando durante mucho tiempo. Esto es do-des, ¿no? Sí, señor. Eso lo decíamos los... Ahora Colombia premia esas islas, pues enviando un millón de dólares, como no sobra la plata, pues, ¿para qué reforma tributaria si no sobra la plata para regalarle a otros países? Entonces, bueno, ahí tenemos regalo para esas pequeñas islas del Caribe, las mismas que han apoyado por tanto tiempo al régimen de Nicolás Maduro. A propósito, y esta es la noticia de último minuto, el ministro de la Defensa, Diego Molano, se encuentra dando una rueda de prensa en este momento. El primer anuncio que se hace es que desde Venezuela se ordenó el ataque contra el presidente Duque y contra la Brigada 30 del Ejército en la ciudad de Cúcuta. Es una noticia que estaremos desarrollando a lo largo de la mañana cuando tengamos más información de esta rueda de prensa. Bueno, pero qué descubrimiento, ¿no? Ah, qué descubrimiento. Que sea el régimen de Venezuela, el régimen comunista de Nicolás Maduro, el que esté atentando contra la vida del presidente Duque y atentando contra el ejército, el glorioso ejército de Colombia. Bueno, y para terminar, porque nos vamos ya con un invitado muy especial que tenemos. La Corte Suprema reabrirá proceso contra Alejandro Ordóñez por presunta calumnia contra Piedad Córdoba. Un caso del año 2010. 12 años. Aquí no hay prescripción. La prescripción no existe. Y estaba archivado. Eso estaba archivado. Bueno, por eso. Y entonces lo están rescatando ahora para mirar qué fue lo que le dijo Alejandro Ordóñez a Piedad Córdoba. Y entonces para justificar eso y para ver cómo le hacen daño a quien nos está haciendo una gestión maravillosa como embajador de Colombia en la Organización de Estados Americanos. Entonces a ver cómo se le ponen palos en la rueda. Y entonces la señora Piedad Córdoba a quejarse de que quién sabe qué cosa le dijeron hace 12 años. Pero yo insisto, ¿dónde están los videos con todas las grabaciones que tenía Raúl Reyes en sus computadores y que fueron capturados en la acción militar que tomó por asalto ese campamento de Raúl Reyes? Ahí está toda la historia de Piedad Córdoba. Ahí está todo. Con sus reuniones. Con todo. Ah, pero de eso no se puede hablar. De eso no se puede hablar. Porque el asalto a esa unidad delictiva que tenía Raúl Reyes en el Ecuador no se hizo con el lleno de los requisitos formales que manda la Constitución y que manda el Código de Procedimiento Penal. No, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y entonces ahora a mirar pues cómo inician o reinician o restablecen el proceso contra Alejandro Ordóñez por haberle dicho quién sabe qué cosa a Piedad Córdoba, en la que con toda seguridad tenía toda la razón. El doctor Alejandro Ordóñez es un hombre veraz, es un hombre que no miente y si alguna cosa dijo es porque tenía manera de respaldarlo. Y en eso nos gastamos la fuerza de la Corte Suprema de Justicia y de los procedimientos judiciales en el país. Por Dios, por Dios. Y ni le digo por qué la reapertura, ni le digo. O si se lo digo, es muy breve. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, recuerden ustedes, había archivado esa investigación el año antepasado. Esto fue en julio del 2019. Pero los magistrados de la Sala de Casación Penal tumbaron la decisión porque consideraron que se produjo por razones distintas a los expuestos y discutidos por las partes. Ah, tremendo enredo. Bueno, en eso vivimos. En eso vivimos y esa es la medida. Esos magistrados de la Corte Suprema nos dan la medida de lo que son y de las cosas que importan en Colombia. Entonces aquí no vamos a perseguir a los asesinos, a los que se tomaron el puerto de Buenaventura y lo bloquearon, a los que están cometiendo, los atropellos que están cometiendo contra la Nación y contra la Policía de Colombia. Cerca de 95 policías heridos. Eso no importa. ¡Ah! Pero lo que le dijo Alejandro Ordóñez a Piedad Córdoba hace 12 años, eso sí pues nos tiene en vilo. Eso es saber cómo dañan la gestión diplomática de Alejandro Ordóñez. Porque el resentimiento es así. Porque la pequeñez es así. Bueno, que se expresen. Y nos vamos a hablar con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, en un minuto, queridos amigos. Les hablábamos mientras tanto, al oído.